Elisa Sin duda alguna, el nombre de Elisa será un nombre que todos los paseños no olvidarán en mucho tiempo. Un 30 de septiembre de 1976, muchos habitantes de la ciudad capital sobrevivieron a este huracán que llevaba por nombre Elisa. La pérdida de familiares y amigos, tener que salir de sus casas hacia albergues, así como ver la destrucción total y todo lo que había dejado su paso al desastre natural con categoría 4 y con vientos de más de 222 kilómetros por hora, es algo que sin duda jamás podrán borrar de su mente, ya que este se convirtió en uno de los huracanes con mayor impacto e intensidad que tocó el bello puerto de ilusión, La Paz. Aunque si bien Elisa no tocó tierra en Baja California Sur, sino que entró directamente al estado de Sinaloa, para ser más exactos cerca de Los Mochis, cuando pasó por el Golfo de California, 100 kilómetros al este de La Paz, alcanzó esta intensidad máxima de sus vientos. Las cifras de muertos en todo el estado varían, pero las autoridades estimaron que mil personas habían perecido. En los estados de Sinaloa y Sonora, Elisa causó daños moderados y se calcula entre 30 y 50 mil personas quedándose sin hogar. A lo largo del Golfo de California, 108 personas fueron dadas por muertas y se perdieron aproximadamente más de 12 barcos. Los remanentes de la tormenta más tarde afectaron a Estados Unidos, causando lluvias moderadas. Un día antes de que se sintiera el huracán Lisa, el 29 de septiembre del mismo año, todo parecía ser un día normal para los habitantes de La Paz. La lluvia era poca y caía lentamente, y así fue por cuatro días, pues este mismo había iniciado como una depresión tropical el 25 de septiembre. Por ello las actividades no cesaron. Ese fatídico día, el 29 de septiembre, los negocios locales abrieron con regularidad y los niños, niñas y jóvenes estudiantes acudieron a su escuela con normalidad. Y no fue hasta la llegada de la tarde, entre 5 y 6, cuando la lluvia comenzó a cesar, sin dejar de sentirse los vientos. Rápidamente los arroyos se llenaron de agua, las horas transcurrieron lentas para la población que decidió no salirse de sus casas. Y para amanecer el 30 de septiembre, Lisa pegó con fuerza. Sin duda, Lisa queda marcado para la historia todos los paseños, algo que jamás olvidará con los pasos de los años. Y es así como traigo esta pequeña historia de la poderosa máquina del tiempo, aquí en Historias de la Baja. La Baja